¡Suscríbete! Ay no, que huevada, creo que me oriné ¿Te ha dicho? ¡Te ha dicho! ¡Ey, te ha dicho! Aguanta, te vas a ir así nomás ¿En serio? No sabía que tú tenías pateados con la misma pierna Mira, la verdad iba a salir como chico Pero tú eres pana ¿Lo hacemos en la sala o en tu cuarto? ¡Eso no! No te entiendo, brother Es que... He visto tantas tripas Y sangre Asesinos Y monstruos Por favor, no me dejes solo ¡Jancho, relájate! Solo son películas Eso no pasa en la vida real ¿Y por qué están basadas en la vida real? Brother, te puedes tranquilizar Solo son películas ¡Películas! Espérate un poco ¡Ah! Está bien, voy a intentar tranquilo ¡Chao! Esarme Esas cosas no pasan en la vida real Solo son películas Claro Esas cosas no pasan en la vida real ¿Quién está ahí? ¿Hola? Son solo películas Mañana sí lavó los platos segurísimo ¿Mishy? ¡Gatito lindo! ¡Mishy! ¡Ay! No me asustes, gatito ¡No! ¡Vamos, Mishy! Solo son películas ¡Oh! Mishy, Mishy Mosquitero eléctrico de mierda Pero qué tonto, si a la Mishy le atropellaron ¡Cierren la puerta que se sale el gato! ¿Por qué no cerró la puerta? ¿Quién anda ahí? ¿Rufo? Ah, no Cierren la puerta Que se sale el perro Cálmate, loco, cálmate Eso, mis manos me van a distraer De repente, a medianoche ¡Ey, amigos! ¿Qué hacen? Estamos contando historias de miedo ¡Só una vez! El Juancho es bien raro, ¿no? Ya, esto me va a ayudar Son solo películas Ya, afuera, no hay nada miedoso Flaco, pasa el celular ¡No! Pasa, pasa Ay, chucha Ah, era nuevito ¡Esta es la puerta! ¡Que se sale la perro! ¡Libertad! ¡Brother! Sigue así para dar la luz Puta, no era de haberte dejado solo Bien, eh Bueno, ahora sí ¡Ahhh! ¡Ahhh! Pásenlo en una ¡Ey, chicos! ¿Cómo están? ¿Se acuerdan de mí? Eres el quinto con K ¡Qué pendejo! Soy Dani Paez, cara de B El día de hoy voy a leerles el comentario de Alba Sorterio En Abuelita del Mal que dice Estuve en el colegio de monjas ¿Qué puede ser peor que eso? Gran verdad Yo te puedo decir que es muchísimo peor que eso Enamorarse de una chica que estudió en un colegio de monjas Sí, no me juzguen, no me miren mal Ellos estudiaron el infierno Y no hay nada peor que eso Fuera de inglesa Mejor suscríbete aquí para más de enchufe O pincha aquí para ver otro video chéverísimo Te juro que no te vas a arrepentir O dejo de llamarme Dani Paez Pero si te llamas quinto con K ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!